¡Mira, se ve ridícula la gana! Esta foto se va a hacer viral en las redes sociales. ¡Ay, ya dije! ¡Ya no les está haciendo nada! Miren quién llegó, la leer. De seguro no trae a su abuelita como la otra vez. ¿Por qué no te compras una ropa decente? Eres una vergüenza. Además, esto es un colegio, ¿no? Una silla. ¡Hey! ¿Y ahora de qué se ríen? ¿Por qué no me fue? Yo vi que fue Pablo. ¡Pablo! No, eso no es verdad. Yo no tengo nada que ver. ¡Ya déjenme en paz! Amelia, te lo juro que yo no tuve nada que ver con eso. Está bien, pero si sí lo hiciste no lo vuelvas a hacer y no se lo hagas a nadie. Tengo por seguro. ¿Me puedes explicar qué haces en el baño de niñas con esta? Sí, solo le quería explicar lo que pasó. Yo me encargo, no te preocupes. Nos vemos. Deja de hablar con Pablo. Él no es para ti. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratan todos así? ¿Y yo qué les he hecho? Discúlpame. Pues ya sabes, cosas de niñas, celos. Pero quisiera compensarte. Te invito a una fiesta que estoy organizando hoy en la noche. La temática es de conejitas sexys. Estoy segura que te la vas a pasar muy bien. ¿En serio? Claro. Bueno, gracias. Muy bien, entonces nos vemos hoy en la noche. Amelia, ¿qué haces vestida? Así tan corriente. Pareces una callejera. Pero tú me dijiste que me dijiste. Espera. Ya estoy harto de cómo tratan todos a Amelia. Ella no les hizo nada. Mira, Pablo, tú cállate. No, tú cállate. Amelia, el único motivo por el cual Sandra te trata así es porque hace unos meses le confesé que estaba enamorado de ti. Y ella se encargó de envelenarme la mente y decirme que lo único que iba a lograr era que me trataran igual que a ti. Eso es mentira. Tú nada más te quieres burlar de mí. No, no es mentira. Sé que fui un cobarde por ocultarte lo que siento y debí decírtelo. Pero tú estás con Sandra. Pero ya no más. Porque estoy harto de ti y de todos ustedes. Eres una persona repugnante y solo me importas tú. Pablo. ¡Vamos, te caes a ver! ¡Lágrate, lágrate ya! ¡Vamos, te caes a ver! ¡Lágrate, acá! ¡Suscríbete! ¡Lágrate, acá! Gracias por ver el video